El padre es un ícono del fútbol costarricense, el primer arquero en asistir a un mundial mayor con selección nacional, con una carrera extraordinaria. Sin embargo, sus dos hijos decidieron irse por otro camino y buscaron en el baloncesto la manera de seguir el legado familiar, el deporte. Como he dicho en la casa, nos han inculcado una vida muy activa, entonces ambos corríamos, hacíamos cualquier deporte, aprendimos a nadar jovencitos, claramente, organizadamente, desde pequeñitos nos metieron con seis, siete años a equipos de fútbol. Yo realmente, ya cuando empezaba la parte más competitiva, que era como empezar el colegio, no le encontraba mucho la gracia, realmente no me gustaba. Pueden haber sido mil razones, tal vez hasta el peso del nombre de mi papá, realmente no me gustaba mucho y rápidamente le dije a papá, no, yo ya no quiero jugar más fútbol. Pero hermano, asisto más que todo porque mi mamá ha jugado asisto toda su vida, nosotros hablamos de esa parte de ella, nos gustó más y simplemente hablamos con mi papá, le dimos, no nos gusta jugar y eso fue suficiente. Y en la casa se habla mucho de baloncesto, se habla mucho de ciclismo, se habla mucho de atletismo, pero muy poco de fútbol, creo que fueron muchos años de mi papá estar en el fútbol e inclusive cuando estaba allá adentro se hablaba muy poco porque para él llegar a la casa era como un respiro. Ellos son los hijos de Luis Gabelo Conejo, Isaac y Luis Gabelo Junior, los dos hijos del arquero que actualmente forman parte del equipo de San Ramón en la Liga Superior del Baloncesto Nacional. Había jugado básquet desde jovencilla, entonces literalmente nos enseñó, nosotros íbamos a jugar con los equipos de veteranas, cuando faltaba alguna jugadora nos metían a jugar ahí, chiquitillos, como con 10, 11 años, pero realmente por lo menos yo nunca jugué básquet organizado hasta jugar todo el colegio. Isaac empezó un poco antes porque mami era la entrenadora del equipo de la escuela, entonces fue como un proceso y después de ahí básicamente nos inclinamos más por el básquet. Yo jugué en la selección sub-15, jugué con Rana Matarrita, jugué con Gabriel Leiva, con Jujairo Ruiz, estuve en la selección, ahí en la preselección, pero simplemente no me gustaba, lo hacía más por él y... ¿Qué posición? Contención, más o menos lo de Celso, más o menos. Contención y simplemente no me gustaba y dejé de hacerlo, hablé con él y me apoyó totalmente. Con Isaac tal vez sí se le dio un poco más porque sí jugaba mejor. ¿Cómo en la selección sub-17, me contó? Sí, estuvo seleccionado en ambas, al final tuvo que decidirse y yo creo que ahí sí se le dio un poco más, pero conmigo la decisión mía fue muy fácil. Ahora con la pensión, hace algunos años atrás empezó a hacer bicicleta y corría un poco, ya por las rodillas realmente no corre y ahora es difícil no verlo montado en la bici, realmente anda monta bike, anda bici de ruta y es hasta plan de entrenamiento tiene y entonces anda competitivo y ahí está entretenido.